Música Es la fiesta de la Unidad Educativa y también es la fiesta de la Parroquia Cresiástica porque también lleva el nombre de San Francisco de Asís ¿Qué actos han programado ustedes? Bueno, esta semana hemos desarrollado una actividad que involucra a docentes, padres de familia y estudiantes en el ámbito deportivo, en el ámbito cultural y también en el ámbito religioso ¿Y desde cuándo? Sí, esta actividad comenzó desde el día lunes pasado y terminará el día viernes ¿Qué nomás han hecho? Bueno, se comenzó con el pregón Sí, en la calle de la Parroquia Luego, pues, por la noche, en la Santa Misa, con la bendición de los niños Y, pues, a partir del día martes hasta el día viernes, pues, actividades deportivas, actividades culturales en el ámbito de la ley de la literatura, matemáticas varios encuentros también de atletismo y terminaremos el día viernes con una pequeña sesión donde se hará el reconocimiento a los alumnos que están destacados en las diferentes áreas Actualmente, ¿a cuánto hacía la población estudiantil? Tenemos un promedio de 600 estudiantes Desde niños de 3 años hasta bachillerato ¿Todo proveniente de aquí? Bueno, sí, no solamente de la parroquia, ¿no? Hay alumnos desde San Mateo, de Camarones, sector de Camarones, hablemos de Guaval, Caimito, etc. De todos los pueblitos aledaños a la parroquia ¿Y cuándo es la plana docente? Sí, tenemos un número, esta vez, considerable, ¿no? Si hacemos una relación de hace años que eran 4 o 5 docentes Hoy, con todo el personal, bordeamos los 40 miembros ¿Las actividades se desarrollan con normalidad? Sí, gracias a Dios, todas las actividades se han venido desarrollando de acuerdo a la planificación establecida ¿Especialidades aquí? Bueno, sí, en cuanto a bachillerato contamos, pues, esta vez, con dos especialidades Bachillerato técnico y un bachillerato en ciencias ¿Desde cuándo tienen el bachillerato técnico? El bachillerato técnico, Comera Morita, si te lo más me recuerdan, ya tiene 7 años Y el bachillerato técnico, este, en ciencias, recién comenzamos este primer año de bachillerato Recordamos el día de la bandera, ¿también se fuieron actividades? Por supuesto, la bandera fue un acto muy importante que tiene que ver con el civismo, ¿no? Donde se recuerda a los héroes de la patria Ese acto, pues, fue, pues, por la tarde Y junto ahí, pues, se desarrolló el juramento y proclamación a los banderatos En el periodo último 2019-2020 Aparte de las actividades que ya mencionó el señor doctor Nosotros el día viernes, conmemorar el día del turismo También se realizó una casa abierta por parte de los estudiantes La cual estuvo visitada por los estudiantes de la Pedro Y de aquí de nuestra institución, que fueron los estudiantes de décimo año Para darle realce al acto El día jueves de esta semana Nosotros vamos a realizar la mañana cultural En donde se va a realizar la de poesía, oratoria, canto Un concurso En donde vamos a sacar a estudiantes que tengan esos dotes Para ir mejorando, estudiando cada día Para que puedan ser parte de la sociedad El día 5 de octubre también estamos invitados Como grupo de estudiantes, el señor doctor Al festival que va a haber de poesía Que lo convocan el doctor Adolfo Ortiz Entonces, aquí también tenemos cuatro estudiantes de nuestra institución Que van a declamar Entonces, son actividades también que nos ensalzan Y que mejoran las actividades de esta semana El día viernes también realizaremos una rompería Aparte de la sesión solemne Para realizarse la rompería Para también rendirle homenaje a nuestro patrono Y luego la sesión solemne que con ella nos viene a las actividades culturales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!